Aleluya Un canto de gratitud Porque él ya me compró Con su muerte allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú habías dado Gracias te doy Señor 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 Aleluya Gracias te doy Señor Por tu favor así Gloria a Dios Ay que yo te disto Tu poder me da valor Satisfecho Yo estaré Tu poder me da valor Tu poder me da valor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú habías dado Por la paz que tú habías dado Por la paz que tú habías dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú habías dado Por la paz que tú habías dado Por la paz que tú habías dado Gracias te doy Señor Por la paz que tú habías dado Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a Dios Por la paz que tú habías dado